Ovidio es el secretario Durazo, Ovidio viene siendo el rey del fentanilo ahorita, porque lo decían muy claro en la exposición hace dos días, el fentanilo ahorita es la droga que hoy por hoy está gobernando el mercado negro. Bueno, una de las razones precisamente del interés norteamericano y del sustento de la orden de extradición es precisamente la presunta vinculación de este presunto delincuente con la introducción de fentanilo a Estados Unidos. Recuerden que la obtención de una orden de extradición no es una decisión administrativa del gobierno, es producto de una orden judicial, consecuentemente tiene una valoración profunda. Y en el caso, en general, hay que destacar el carácter transnacional del crimen organizado que se dedica al tráfico de fentanilo. Y el fentanilo tiene obviamente muchas ramificaciones. Hay una colaboración invariable de nuestro país con otras instancias, con otros países, con otras agencias, particularmente en el intercambio de información, de tal manera que podamos eficientar el combate al fentanilo. Es un proceso relativamente nuevo y queremos detenerlo, estamos a tiempo de hacerlo. Secretario, ya no más por último, Ovidio, ¿saben si siguen Sinaloa, lo tienen localizado, no saben de su paradero? Continúa el trabajo de inteligencia sobre este presunto delincuente. Gracias. 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 Gracias.